El Banco Central dio por terminada una operación financiera con el Banco de Inversiones Goldman Sachs. Para ello, Ecuador canceló 370 millones de dólares. Según las autoridades, con ese desembolso se logró el retorno del oro que fue entregado como garantía y también 600 millones en bonos soberanos. Ecuador, al igual que Argentina, continúa en el proceso de renegociación de su deuda externa. El Banco Central canceló este viernes 370 millones de dólares al Banco de Inversiones Goldman Sachs, lo que permitió el retorno de 300 mil onzas de oro, que equivalen a 500 millones de dólares, y más de 600 millones en bonos soberanos que habían sido comprometidos en octubre de 2017 con ese organismo. Lo que ha ocasionado financieramente al país son pérdidas, hay que decir las cosas como son. No se dice no pagar deuda, sino simplemente reprogramarla, hacer un acuerdo financiero, una estructura financiera de más plazo y que implique periodo de gracia. Cancelar las operaciones financieras con Goldman Sachs, según las autoridades, fue posible por la renegociación de la deuda externa que ha iniciado Ecuador. Y esto se refiere, básicamente, son los términos de plazo, periodo de gracia, quita de intereses también, o sea, se puede renegociar este tema. En este momento los ojos están puestos para ver qué hace Argentina y cómo Ecuador mejora esa negociación que haga Argentina. Y es que, precisamente, al igual que Ecuador, otro país que está en proceso de renegociación de su deuda es Argentina. En la actualidad, los compromisos financieros de este país sudamericano suman más de 320 mil millones de dólares, casi el 90% de su Producto Interno Bruto. De esa cantidad, 66 mil millones están siendo reestructurados, luego de que el gobierno de Alberto Fernández decidió declarar un default selectivo y dejar de pagar, cosa que no hizo Ecuador. Incluso ha pedido, inicialmente, un periodo de gracia de tres años, es decir, durante tres años no pagar nada. Eso ya los acreedores lo han rechazado y le han dicho al gobierno dos años como máximo o un poquito más de un año, no pagar ni capital ni intereses en el próximo año y medio o dos años. Además, ambos países tienen un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional. Ecuador lo firmó en 2019 por 4.200 millones de dólares, mientras que el de Argentina, suscrito en 2018, fue por 57 mil millones. Estos compromisos también están siendo reestructurados. Y ese es el camino que ha elegido la Argentina, y si lo llega a implementar va a tener un alivio significativo, con mucho costo, con mucho nerviosismo, con riesgo cambiario. Ecuador y Argentina, dos economías enfermas en Latinoamérica que empeoraron su salud por el alto endeudamiento y la pandemia.